Queridos habitantes de Capilla del Monte, quiero compartir con ustedes esta hermosa noticia que nos ha ingresado el dinero del programa Municipios de Pie, que contempla fondos para la compra de maquinaria y juegos de las plazas. Son 10 kits de juegos para las plazas que incluyen toboganes, hamacas, subibajas, calecitas, como así también la renovación total de los juegos de nuestra plaza San Martín y la compra de una pala minicargadora y de un camión multicarga. La pala minicargadora con accesorios de barredora y de retroexcavadora. Así que una gran noticia para Capilla del Monte de esta inversión de 12 millones de pesos del Gobierno Nacional en Capilla.